Pasen estudios, el pasado 27 de agosto este local fue clausurado temporalmente por agentes de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho porque ellos encontraron a una madre con una menor de edad, lo cual no está permitido. Lo cierto es que aquí se encuentra el empresario Javier Vargas, quien denuncia que lo estaban extorsionando después de esta intervención a través de un audio, el cual vamos a escuchar a continuación. Es que yo no quiero pedirle a los magos, ¿verdad? Porque mira, si tú me dices así, eso significa que yo mañana podría abrir. Claro, mañana podría pedirle, pero ya tiene enterado de que tú ya pagó la multa y esto ya queda entre él y nosotros, ¿verdad? Porque es posible pegar luz verde, ¿no? La gente pregunta, no, ya pagó tu multa, ya va a decirlo. Claro, y entonces el documento no llegaría a la Municipalidad, mejor dicho. El documento no llega allá, ya, desaparece el documento, nadie ha entrado a tu local, nunca ha pasado nada en tu local. Ya, bacán, pero dime, Pecholo, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Tú dime, pebé. Escucha, no sé. Yo te pido, te pido mil quinientos, ¿verdad? Mil quinientos. Ya. Escúchame, mira, yo voy a conversar ahorita con el encargado y dame diez minutos, quince minutos y te llamo. Ya, bacán, ¿no? Sí, tú estás por acá, estás por acá, por Zárate, ¿no? Estás por Zárate. Sí, está, 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 bueno, acá va a tener otro local de Mácerra y Bárica. Señor Miguel Vargas, coméntenos, ¿quién es la persona que se escucha en estos audios? Es el agente municipal, Miguel Aguirre, quien deja su número de teléfono a mis trabajadores y le dice que está cerca a media cuadra y que lo llamen si quieren arreglar, ¿no? Y que están clausurando más, más locales, que están fiscalizando. ¿Y esto qué responde? A pedir una coima de mil quinientos soles para desaparecer el documento, ¿no? Y prácticamente a ese tipo de extorsión y chantaje estamos expuestos, cientos de empresarios de todo San Juan del Urigancho. Y realmente que esto nos pone en un estado de vulnerabilidad y quiebra, fracaso comercial, ya que nosotros estamos trabajando solo al 40%, cumpliendo todas las normas sanitarias y encima tenemos que luchar contra el COVID y también contra la gestión municipal de Álex González. Además, lo que nos comentaba el empresario previamente es de que esta señora que había ingresado con su menor, al momento de retirarse durante la intervención, ella comienza a conversar con los agentes fiscalizadores. ¿Eso es cierto? ¿Qué es lo que usted presume? Sospecho que todo ha sido armado, porque la señora, se ve en las fotos y en los videos, que la señora al momento de retirarse saluda a los agentes municipales y todavía se despide. O sea, nos están armando prácticamente una sin razón para encontrarnos y multarnos. A partir de esto, las autoridades municipales de San Juan del Urigancho tienen mucho que responder y explicar sobre este audio, donde se escucha claramente que hay un agente, al parecer que está solicitando mil quinientos soles para desaparecer este expediente. Esa es la información que tenemos. Adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Marlo, por esta información. Continuamos con más. Y Claudio...